Antes de irme voy a dar una masterclass de cinco minutillos porque todo el mundo no aprende inglés yo aprendí nuevos idiomas y la gente enseña inglés mal o algo así pues más o menos vale una masterclass os invito a mi masterclass este este jueves a la 1 vale por mirar vamos a supongo que ya sabrás las tarjetas no bueno os lo digo a caro le de todo el mundo vale el mapa de las parece muy complejo muy complejo pero es súper fácil vale las tiene sólo tres sólo tiene tres pisos vale este es el mayor es el piso de más arriba vale este que estáis viendo donde literalmente se ve casi todo vale es un piso muy abierto luego el de intermedio que sería este justo abajo y luego un subterráneo nada más tres pisos es muy sencillo vale entonces tarjetas todo esto es verde vale esto atraviesa vale que lo sepáis atravesa vale entonces picks que hace la gente que es buena en verde vale o sea la gente que sabe que hay gente dentro de verde y te quiere matar y gente que es buena lo que va a hacer es esto vale va a pasar por aquí vale rápido o hará esto del tirón vale entonces te va a piquear esa puerta que es un spot súper 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 común te va a piquear ahí y te va a intentar piquear aquí vale para ver si estás ahí vale porque porque esa zona la tiene casi protegida vale y se ve muy claro si hay aquí o no entonces ahora sí vale mirarás si no estás y si no hará esto vale y se pondré aquí a ver si hay alguien vale pero bueno la cuestión es cómo defender tarjeta verde si te van a entrar vale sitios donde no ponerte sobre todo mirar vale hay mucha gente que se pone aquí muchísima aquí así vale qué ocurre aquí estarías medio defendido pero por ahí te pueden ver pero bueno estaría medio cubierto para aquí para los cristales vale y vería por te dirás tú joder que es que que spot tan bueno es un spot muy bueno no pues no es una puta mierda vale porque porque son dos players vale un player se va a quedar aquí fijaos lo que os digo un player se va a quedar aquí con este píxel fijaos este píxel y yo le abro la puerta vale eso lo hago con august lo hago mucho le abro la puerta y august está aquí perdón 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 es que no no juego mucho cosa no no pico no pique yo pique a él vale él se queda aquí vale entonces qué ocurre como el juego tiene de sí vale quien abre la puerta o sea quien mira primero va a ver este de aquí lo ve antes que el otro y encima está agachado vale si te agachas aquí le ves sólo la cabeza y el cuerpo vale o sea le deleteas porque yo abro la puerta y el player que está ahí va a abrir la puerta más tarde vale vale entonces quien está apuntando aquí va a estar apuntando a la altura de la cabeza vale incluso la mira te tapa te está tapando al player vale con lo cual estás muerto vale no os pongáis nunca aquí vale un sitio donde se pone ruso vale y se pone también august este sitio es muy bueno vale por qué porque sólo te pueden disparar desde aquí vale este está explicando el pixel aquí y nada te pueden disparar por ningún lado es que además no te disparan y no te ven vale no hay ningún sitio para que te puedan ver vale es un buen sitio vale sitios que son delicatessen vale delicatessen si eres muy bueno de aim el que pongo yo vale estos cristales atraviesan vale esto también atraviesa y esto atraviesa también vale balas buenas o si vale si tienes muy buen aim vale yo te aconsejo ponerte aquí aquí agachado por qué importante vas a ver el pixel perfecto de la ventana fijaos eh fijaos con las puertas cerradas eh tú te entras te cierras las puertas mirad que pixel y si giras tienes el pixel perfecto la cabeza esto es la cabeza esto es full cabeza vale muy buen pixel y por qué es tan bueno porque esto de aquí esto de aquí te está digamos distrayendo al player porque no ve en Tarkov cuando tú dices he visto un player vale es porque te sabes el mapa vale y yo sé que un pixel negro ahí no tiene que estar no ves al player como tal tú ves un pixel de color distinto al que debería estar con lo cual hay un player ahí pues esto esto te ha conflado un poco vale no parece que esté alguien ahí y además esto está un poco oscuro vale si te es el brillo muy alto no pero fijaos como se ve esto vale yo si quiero rusear verde vale yo si ruseo verde aquí no veo nada aquí no lo voy a ver nunca jamás y él me puede estar disparando vale pero si yo por ejemplo hago así para estar cubierto de esta zona yo voy a estar piqueando así porque lo normal es que un tío esté ahí o que esté ahí o que esté aquí vale entonces yo estoy piqueando así al momento que yo pique el pavo de ahí te ha matado vale y además por la marxinri esto de aquí aquí hay un hitbox vale justo esta parte de aquí mitad que te está te va a cubrir vale es que no sé si era aquí o aquí no sé yo sé que hay un hitbox o por este lado a lo mejor bueno con lana arreglada pero bueno que te cubres mucho vale porque te está cubriendo toda esta estructura a ver toda esta estructura y además la mitad de la nevera vale al pavo no le da tiempo a matarte vale entonces ese es el pick buenísimo vale uno que sabía yo mucho era este vale aquí agachado es perfecto vale es perfecto este de aquí vale cosas malas que tiene este pick una piña aquí te deletea si te suben no te da tiempo a girarte te deletean vale pero ese de ahí no tiene desventajas porque de aquí no te pueden disparar de ningún lado solamente de enfrente vale y tú tienes la ventaja vale porque además creo que la cabeza te cubre esto esto te cubre la cabeza vale porque está de abajo arriba y tú estás de arriba abajo y además si alguien se pusiera fijaos eh fijaos esto si alguien se pusiera ahí le matas muy fácil facilísimo si alguien por X o por Y está aquí vale así piqueando así tú le matas desde ahí tú le ves vale si alguien está aquí piqueando así tú le ves es muy bueno es súper bueno luego otro muy top vale cuando escuchéis sector o vale que significa sector o es bloque médico vale bloque médico es abajo del todo por esta zona vale lo que hacemos ruseo muchas veces es rusear esto esto se escucha dos segundos de metal no pasa nada y aquí como el juego está roto no se escucha los pasos de arriba los pasos de abajo no te van a escuchar hacer esto vale la clave es si yo me tiro aquí del tirón me parto las piernas vale si me parto las piernas no puedo correr con lo cual lo que hay que hacer es recto recto hacia aquí full correr correr recto mirar sin parar vale y no me parto las piernas y luego aquí ya les pillarías vale luego el pick guarro vale si sabes que están ahí tienen las puertas cerradas te tumbas aquí y fijaos fijaos que pick fijaos de locos ahora os enseño como vería el player vale tú imagínate que el player sabe que te has tirado lo que sea y una cosa que hace muy común es picarte aquí no te ve no te ve imposible no te ve vale ahora fijaos la diferencia en lo de correr que os he hecho es muy sencillo sale muy fácil simplemente correr recto correr recto nada más lo veis si yo no corro recto fijaos lo que pasa para somar de esa manera le tienes que dar al alt vale y a la a o a la d y eso lo somas un poquito lo veis no es como no es a la e ni a la q es alt y d sabes y vas regulando fijaos lo que pasa si yo me tiro normal mirad imagínate me tiro ah yoko partido de las piernas vale y te oyen el crunch sabes chiquibriqui por ejemplo vale que es guay es tan guay saberlo esto no atraviesa vale esto de aquí no atraviesa hay un bug que ya que no está parcheado que lo que hace la gente era correr así vale así y haces el arma atravesado y te mataba vale pero que no está parcheado ya vale esto es tarjeta negra en tarjeta negra esto si atraviesa estas dos mira lo ves vale y ahí también atraviesa vale mala que más esto atraviesa pero muy mal vale director todo atraviesa pero muy mal importante también esto vale aquí en medicinas malas estos cristales atraviesan vale no tengo más balas pero bueno esto atraviesa vale pero los bots no te disparan así que si quieres matar bots puedes matarlos de aquí perfectamente porque no te van a disparar vale pero sin embargo estos cristales si atraviesan vale a ver otro truco así que puedo un poco eso es un poco tryhard vale de hecho yo nunca lo he hecho pero nunca he tenido la fuerza tan al tope como ahora sabes ahora puede que me salga probablemente esto que voy a hacer es level muy tryhard vale a menos que te cae la fuerza muy alta no creo que os deje hacerlo vale de hecho no se si me dejará a mi vamos a probar si bueno esta es una buena zona también para piquear rojo vale aquí aquí veríais el rojo entero vale es buena zona para piquear imaginaos vale que tenéis gente esto es rojo vale esto que pone opaz opaz es rojo vale porque es rojo porque aquí está la tarjeta roja vale aquí hay gente que se pone mucho aquí la gente vale imaginaos que tenéis gente aquí dentro y están full focus así vale podéis hacer esto vale nunca lo he hecho vale pero si me sale gg puede que se ha parcheado que se necesite romper la ventana casi eh es muy tryhard vale y necesitas muchos intentos pero esto es la hostia o sea nadie se imagina esto vale nadie si haces esto y matas a alguien ya puedes desistrar el juego porque eres jesucristo vale otra opción para matar a los players dentro de rojo vale es meterte aquí y tumbarte aquí vale ¿cuál es el problema? el problema es que no vas a renderizar ninguno de los muebles vale ahora si que es posible que el pavo esté ahí le estés viendo disparando pero hay un mueble que le cubre vale pero bueno es bueno para romper piedras e incluso matar gente vale y no se que más bueno si ya se ha dicho muchas veces que la tarjeta amarilla en labs mola bastante o sea es rentable ¿por qué? porque cuando tu escuchas que abren garaje que es esta salida de aquí vale esta de aquí se abre ahí vale y la gente suele pegarse con los bots aquí dentro que eso se llama zeta vale entonces los bots salen la gente se pega ahí con la puerta abierta vale tú como el sonido está roto tú te vas desde aquí tranquilamente pasa la tarjeta suena bastante parece que suena mucho pero no no suena nada vale y te cierras si quieres vale te pones aquí despacito aquí ya sí que sonaría eso que vas aquí de sneaky y de aquí haces putuclo pa 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 muertos ¿vale? ¿qué me está diciendo de coger aquí? ah vale esto es para 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 que no se escuche sector o ¿vale? y si no pues lo matarías por aquí también ¿sabes? y no sé que más no se me ocurre nada más la verdad bueno hay algo que es muy cheto también a ver si lo puedo hacer con mi nivel de fuerza creo que no creo que va a estar un poquito más más arriba esto es muy cheto ya esto ya es level muy pro hay que ser muy pro para esto lo suyo es te levantas aquí te vas aquí ¿ves? yo no llego no llego aquí ya sí que no aquí ya necesito más fuerza para subir aquí aquí ya sí que no llego me he quedado aquí este es mi nivel aquí no puedo llegar pero está muy bien está muy roto sí está muy roto necesitas un poquito más de fuerza yo la tengo al 26 necesitaría yo creo 40 o así de fuerza para saltar y le pilleres a la gente aquí saldrías aquí ¿vale? aquí creo aquí saldrías y puede que estén piqueando así por ejemplo ¿sabes? a roja o yo que sé ¿sabes? deja los hacks por favor y yo que sé no se me ocurre nada mal la verdad pues nada gente esta ha sido una clase express de labs espero que os haya molado hayáis tomado nota porque son tips muy 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 tochos muy tochos chas es la si se no 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 la no 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 y no 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 Gracias.